Tenía algo que deciros, pero no recuerdo ahora mismo qué es. Seguro que me viene a la cabeza pronto. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Sorpresas, soy plateado. Lo sé, lo sé, es una locura y mucha gente probablemente no le guste, otra gente le encante. Me he encontrado ya con todo tipo de opiniones. Pero si os digo, lo he enamorado que estoy de este pelo y lo he cambiado incluso mi estado de ánimo en plan todos los días. Pero recapitulemos. El pasado sábado, día 10, hoy es día 14 de diciembre 2016. He cambiado el tono de moreno a plateado y nada más salir lo tuve que colgar en redes sociales porque ya sabéis que no puedo esconder un secreto de vosotros. Estoy salvando la locura de interacciones que había dando en mi Instagram como en mi Twitter. Vi que había también un mogollón de dudas y de preguntas que queréis hacerme sobre el pelo plateado. Al día siguiente subí otra foto en Instagram preguntándoos todas las dudas que tengáis para responderlas en este vídeo. Antes de empezar, quería decir dos cosas súper rápidas, pero súper, súper, súper rápidas. Y mirad que estoy haciendo Vlogmas, que es básicamente un vlog diario cada día desde el día 1 hasta el día 25 de diciembre. Todo el mes de diciembre me seguís en mi día a día en mi canal Vlog, el cual está aquí abajo. Y como veis estoy un poco malo, que es la segunda cosa que os voy a decir. Por lo que he estado tres días atrasado en Vlogmas, aunque he seguido grabando esos tres días porque tenía compromisos que cumplir. Y no he podido descansar de esta enfermedad que hay dentro de mí. Así que que sepáis que voy un poco atrasado, pero voy a subir todo de golpe. Y también os quiero decir que el vlog de la experiencia sobre cómo me tiño el pelo está también aquí abajo. Será todo el proceso de la peluquería y lo podréis ver como un poco más en directo, más que yo hablando de ello. Además, tanto mi canal Vlog como mi Vlogmas están aquí abajo. Miradlo y suscribiros porque me encantaría que me siguierais todos los días de la realidad. ¡Ay, Dios mío! Julia.di pregunta, ¿te lo has tenido que decolorar? Sí, Julia me lo he decolorado con Olaplex, que es un tratamiento en el que básicamente te lo decolora entero, pero a la vez te hidrata el pelo. Eso es lo que entendí por toda la jerga de peluqueros que había allí en la peluquería ese día. Marta ahí en BajoRN dice, ¿a qué peluquería has sido? Muchas veces guapo, muchas veces para él también. He ido a la peluquería Raquel Cruz Gómez aquí en Madrid. Es una de las mejores peluqueras, yo diría, que de Madrid. Le ha hecho el pelo a infinidad, amigos míos, a un montón de famosos también. Una cosmopolita me dijo de ir con ella, que por cierto tenéis su vídeo también aquí abajo, porque ella se lo puso de un rosa pastel o así, a un rosa fucsia en plan flor. Es alucinante. Pues dije, obviamente tengo que aprovechar la oportunidad y conocerla, porque es como la diosa de los tintes, en plan fantasía, así como un poco diferentes. Os lo recomiendo al 100%. Y además tiene el tratamiento de Olaplex, que es el que no te dan el pelo al decolorártelo. Tengo en Instagram y su web, aquí abajo también, para que le echéis un vistazo a todo lo que ha hecho ya. Y también bajo 2503, dice, ¿no te daba miedo que no te gustase? No es que no me diese miedo que no me gustase, sino verme tan diferente que no me reconociese a mí mismo y no me viese bien con nada, ni siquiera con maquillaje, con mi ropa, etc. Como que no me encajase con mi vida diaria, ¿sabes lo que os digo? Y a 04CG dice, ¿tenías claro que te lo teñirías ese color o estabas entre varios colores? La verdad es que, como digo en el vlog de ese día, no tenía ni idea de qué color quería aún. Quería gris y estaba entre mis opciones, pero también, por ejemplo, quería rubio claro, quería rubio miel. No sabía si sin más me iba a aclarar el pelo como dos tonos más o... No sé, tenía como tantos colores en la cabeza que de hecho, antes de ponerme este gris, dije, quiero rosa a goma azúcar. O sea, fue tal la locura. Pero me dijeron que empezara por gris y ya que lo tenía descolorado, podía ponerme cualquier otro color un poco más tarde. Así que, uff, menos mal que hice caso. Alexionbajo MF7 dice, ¿se te ha estropeado mucho? ¿Te gustaría llegar a tenerlo blanco? No se lo he estropeado mucho. Obviamente no es la misma calidad que un pelo virgen, normal y corriente, pero lo tengo súper suave, aún así, como muy hidratado. Y no sé, como que es muy cómodo de llevar, no me lo noto como, no sé, pajizo y nada de eso. Y sí, me encantaría tenerlo blanco, de hecho, creo que es uno de mis colores que tengo ahora mismo en la mente. Sé que después de este quiero ir igual un poco más claro, y después de ese ir igual blanco, y a partir de ahí ya como a otro color un poco más fantasía. Alexionbajo MF7 dice, ¿por qué decidiste teñirte? Siempre he visto estos tonos por mi interés en pieles monenas y me ha encantado como quedaban, pero no sé, en Cádiz tampoco había alguien que lo supiera hacer como al 100% o que haya hecho como muchas veces este tipo de color. Yo creo que también tiene que ver indirectamente, aunque a mí siempre me ha dado igual lo que diga la gente, el no es lo mismo hacerte este color en Madrid que en Cádiz, Cádiz es un poco como un pueblo aún. Y se desobra que cuando vuelva a Navidad muchísima gente me va a mirar, me va a preguntar qué es donde es, lo cual no me molesta, pero ya sabéis, con un poco la mentalidad. MF7 dice, ¿te ha dolido a la deco? Te queda genial, baby. Muchas gracias, Alba. No, la verdad es que no me dolió, me hicieron una pequeña broma que me dijeron, te va a doler y te va a quemar, no sé, no sé cuánto, y yo como, oh my god. Pero obviamente era broma, de hecho solo le picó un poco, pero era un picón como súper soportable, en plan de que te quieres arrascar y no puedes, pero en plan, una tontería. Simplemente tuvo un poco de calor por aquí arriba, pero un poco de calor, o sea, a mí me quemaba, a mí me molestaba. De hecho en el momento en el que me empezabas a doler, ya me dijeron en plan de que te lo retiramos inmediatamente, pero no fue así, de hecho se me fue como súper rápido. Noelia2641 dice, ¿tienes el pelo más débil desde que te lo has dañido? No, en absoluto yo no he visto que se me haya caído más, tampoco te digo que lo tengo como pajizo o seco o lo que sea, sin más, está como súper natural, solo de otro color. Jesús Castell dice, ¿cuánto dura? La verdad es que no tengo mucha idea, sé que depende de cada pelo, de cómo aguante cada uno el color, de cuánto te crezca para retocarte la raíz. Fui el viernes pasado y vuelvo a ir el miércoles que viene, por lo que voy a ir como a los 17, 18 días o así, para retocármelo, pero simplemente, y de hecho no creo que ni tenga que retocármelo, pero es que me voy a Cádiz, entonces no quiero estar como ya con la raíz a mitad de diciembre y ya no vuelvo a Madrid hasta enero. Podría estar perfectamente con mi crecimiento y con lo que me ha escupido de color o así, unos 20 y pico días en mi caso diría yo. Amy MLSB dice, ¿qué otro color te gustaría ponerte? He dicho antes que me encantaría ponerme como blanco o igual un gris más claro, rosa o con azúcar, me encanta ese color. Azul marino también me encanta, que hay como muchos ahora, es como este nuevo mundo que tengo delante mí a la floral. Reggie Adams dice, ¿necesitas mucho cuidado para mantenerse en ese tono? En mi caso me dijeron que esto no es un tinte, es un matiz, por lo que se va a ir con los lavados. Lo único que hago es lavarme el pelo como cada tres días así y me tengo que dar con un shampoo normal, clásico, normal y corriente y cuando ya vea que se me empieza a poner rubio, es decir, de la decoloración que hay debajo, me pongo un shampoo morado, que lo compré en la misma peluquería y es para que directamente no se te escupa tanto el color y se mantenga mucho mejor, o al menos eso entendí. Ahí te reí, dice, ¿es blanco, gris o rubio ceniza? Se supone que es plateado, pero depende de la luz en la que lo pongas, puede ser también un poco lavanda, e incluso un poco rubio, así que está como un poco entre todos esos colores. Ahora aquí abajo va el 13, dice, ¿en un par de meses querrías volver a tu color de pelo natural? Un par de meses no, porque ahora es como que he empezado a decolorarme y me apetece probar muchos colores a la vez, pero sí me estoy planteando en verano volver a mi pelo normal y corriente, más que nada porque voy a estar en Cádiz y no voy a poder volver a Madrid para retocarme, o sin más, en plan, por el salir de todo, puede ser una locura tener un pelo así de complicado de llevar. LRG98 dice, ¿que ha venido a tu familia de tu nuevo color de pelo? A mí me encanta, muchas detalles Lorena. No fui a la peluquería, no le dije nada a nadie, simplemente fue con Irina y con Min y ya está, y no le dije a mi madre que iba a la peluquería, ni siquiera me va a teñir. Así que hasta le grabé a todo el mundo llamándolos por FaceTime, y está en mi blog también, así que está aquí abajo todo. LRG dice, ¿vas a tener que cambiar tus productos de cejas para que vayan a acorde con tu nuevo pelo? Entonces me estaba teñiendo, le preguntaba a los que estaban alrededor si debería cambiarme el tono de cejas en blanco como rubio, más oscuro, o sin más, en la mantener como lo mismo, lo que sea, y todo el mundo me dijo que para este tono le va genial el tono de mis cejas naturales, así que no, no voy a cambiar nada, de hecho, estoy bastante enamorado de este contraste. Y esas son todas las preguntas, porque hay muchas repetidas, espero que os haya gustado. No olvidéis ver el blog de la experiencia de como me tiño, y en fin, como todo el proceso básicamente. Está aquí abajo en la caja de información, junto con las redes sociales, y la web de Raquel Cruz Gómez, que es la diosa del pelo que hizo este plateado de aquí, vaya movimiento de manos. No olvidéis seguir mis vlogs más en mi segundo canal, porque me encantaría que formaréis parte de mi día a día en vlogs diarios. Por favor, haced clic en me gusta si queréis más vídeos sobre mis futuros cambios de pelo, porque creo que me está haciendo un poco adicto a esto de hablar de pelo en mi canal. No va a ser todo de pelo, pero cada vez que me haga algo diferente, pues no sé, contaros un poco sobre ahí en vídeo. Os quiero muchísimo perdonar mi voz de Manolo, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!